Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como saber si tu móvil está liberado para utilizarlo con otra operadora, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Un dispositivo móvil bloqueado es ese que solo se puede usar en ciertas redes de telefonía, de ese modo si cambias de compañía telefónica o viajas al extranjero, la red móvil no funcionará a no ser que desbloquees o libere tu móvil primero. Si tienes alguna sospecha de que tu móvil podría estar bloqueado, hay varios modos de comprobar si un móvil Android está liberado o no, y hoy en descubre como hacerlo, te hablaremos un poco sobre cada uno de estos métodos de comprobación. El primero de estos es probando insertar otra tarjeta SIM dentro de tu teléfono y ver si recibe cobertura. Introduce la tarjeta y enciende el teléfono, espera a que este inicie de manera normal. Este método tiene la ventaja de ser tan fácil como fiable, solo necesitas tener a la mano una tarjeta SIM de una compañía distinta a la que usas. Otro modo de saber si un dispositivo móvil se encuentra bloqueado, es haciendo comprobaciones mediante el e-mail. Este es un identificador que puedes conseguir a través de la caja de tu dispositivo móvil. Además, desde hace algún tiempo los dispositivos móviles traen consigo una pegatina en la parte trasera de ellos, lo cual también tiene información sobre el código e-mail. Cuando obtengas tu código e-mail, visita páginas como e-mail.info, donde deberás introducir el código e-mail de tu teléfono, sin guiones ni espacios. Una vez hecho, pulsa sobre el botón de Check y dirígete a la línea Carrier. Si dicha línea dice Open, se trata de un móvil liberado. En cambio, si lleva el nombre de un operador, el teléfono está bloqueado solo para dicho operador. Algo más a tener en cuenta, es que esta información solo será visible si tu teléfono es comprado de agencia en alguna operadora. De lo contrario, esta información no estará disponible, como lo es mi caso. Como última opción, puedes salir de dudas preguntando directamente a la operadora desde el servicio de atención al cliente. Otra posibilidad, está en que solicites esta información al momento de realizar la compra de tu teléfono móvil. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.